¡Suscríbete al canal! 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 El Niño Saburay Y se llama la cumbia Los sapos Andale Andale Vamos a ver a que sabroso Y los temas Vamos a ver Dice Ahí está para lo mejor de la República Mexicana Es el médico del show El cobre El zoner Desde Cocodotla ¿Voy con quién? El Niño Saburay Vamos a mandar un buen saludo para Chula Vista Mandan mis saludos Ahora con sonido 22 de 021 Enrique Juárez Desde California siempre con el pequeño Niño Saburay Hoy que le toque Que le toque ese mismo Andale El Niño Saburay Ahí está para todos los Niños Juárez 100% La Arracona Puebla ¿En qué sabor? Hoy de Toluquita a la bella Hoy de sus chamaquitos L2 ¿Voy con quién? Lanzan de los sapos Escucha el tema Escucha el número Bueno pues amigas y javieros Así que por supuesto Se ha ayudado a más Se ha ayudado a más de estos dos temas Así que por supuesto Para la gente bonita Que nos acompaña Así que pues amigas y javieros Poco poquito Ya los vamos a estar complaceando Con la buena música Que por supuesto Pues hoy Traemos por ustedes Así que Regresamos Y ahora nos dejamos Seguramente mi compadre Potencia Latina Ahí está VOTENCIA LATINA VOTENCIA LATINA En el cerro me dio un legado y me dijo vamos a ponernos bien bariguanos, hoy pues fuimos el callejón, puros hermanos, hoy el mata, el chiva, el toro, el chupes, el legado, el hielo del famoso, el toro, un chavo para toda la bandera, y a Cristo, para ese bolsa, sonido de extensión, estrella, sonido de llamar, sonido de frecuencia, el toro, sonido de extensión, como todos los SR de Ebucoglokra, las partas plus, Pelenas Sabroso, uno, dos y tres, es entre sus hijos y la Rusa, el revés, el famosísimo Pelenas, y el seba, su ego es de la importancia latina, Esto se ve por la esposa Sonido por el niño habla de la pequeña Isabela y toda la banda obra Kevin Dana afín Daniel Martos y la madre Martazo ejemplo para Norma el aileres sabrosos obra samurai y pequeños 51 sonido 22 Sonido cubané Y choronita tabella O con el barra Chalmemos o regos O con el dios a puray O con el de los amoso Muchas gracias Con el amor de mi vida O con el de los amos O también queremos saludar por los más hermosos El niño malo por supuesto Por lo que vamos a ir a hacer más Por supuesto con este tema Diga esa manera de verdad Ahí está Niño samurái Buenas tardes y caballeros Así que por cierto voy a estar nuevamente Con todos y ganan ustedes Así que por cierto Mantenemos la banda que nos acompañan ya presentes Así que tenéis saludos para SNK Barrio Mágico de San Diego Por supuesto cuando yo te la presente Siempre con el pingüino Potencia en la tienda Niño samurái Muchas gracias Bueno pues invitados y caballeros Así que también por supuesto Que les vamos a mandar un cordial saludo Que por supuesto para el gran baile de Garenza En el barrio de San Antonio En el barrio de San Antonio Santa María Sacatepea Así que por supuesto invita a Producciones Ormiguita Hoy por supuesto con el grupo ASUS Master Cumbia Y de los de México Astrales Boys Así que por cierto todo el mundo invitado El día martes 13 Que invita a Producciones Ormiguita Ahí en el barrio de San Antonio Bueno pues empiezas y caballeros Que por cierto empezamos a ir rápidamente con el tema Así que por cierto pues hablo de la buena música solicitada Vamos a ponerle sabor a ese buen tema Y el número que nos dice Niño samurái Vamos a hablar sabrosa de la buena música El tema que nos dice La chica La chica sexy Continuamos Niño samurái Mucha número André Hola audiencia Un saludo de Nueva Yer Compartiendo su música de Norte Centro Sur y América Muchas gracias Un saludo de San Mateo Conalá Ahí está por ese peluche Ya presente Venga que sabor Ahí está por las barcas luz Desde Cocoyotla MLSR Somos familia Andale con el ensayo perro El Niño Samurái Un saludo para Paulio Aquí reportando con el más jugoso El Niño Samurái Con la familia Texopa Muchas gracias Andale En rehusente en poco Sube el Niño Samurái Cuando viene lo bueno contigo Siempre son Niño Samurái Desde California Siempre con el Charly Sabor, sabor, sabor Hoy que venga ese tono De la voz de Charly Muchas gracias Andale El Niño Samurái El Niño Samurái El serio caño en el ano Hoy en cada estado 10 simanos Una hoja Angelita Cuando te amo Venga que solo procedes Venga ese sabor Ahí estamos todos los charmequitos Están desde las abejas Están para los chas El Niño Samurái El Pepe Alex Sánchez El Gasper Ángel Borebe Gato ¿Y con quién? El Niño Samurái Vamos a mandar salud Para el Pequeño Jenny Hoy que en el Wepa Wepa King Boys Ahí está para el Beque Sabor Amor, amor, amor Un poquito para ustedes Pésenme como en la cumbia buena Hoy para los ML Hoy no lo complecemos Vamos a ver el sabroso tema que nos dice La chica sexy Andale Dice por ahí un saludo para Angie El 100% El Niño Samurái El Niño Samurái Vamos a mandar salud Salido para Salido Panamá Hermanos Vergara 100% El Niño Samurái Muchas gracias Andale Ahí está para los negros De San Marías Coquillota Ahí se mamó Dasmemos Barbas Ahí está para el Nile De El Niño Samurái Carrusel Andale Muchas gracias El Niño Samurái Ahí está para los chiquillos Blues Y chamola Peque Te amo un chico Venga que sabor El Niño Samurái Tema que nos dice La cumbia sexy Andale Ahí está para ese verde El Ray El Parral Es Arturo Hoy parece Casgo La Baja Familia Vais Toda la banda De Barrio Sonata Que nos acompaña Ahí está para el baldo Ahí está Mil Amores Giovanni Leo Marcos Ahí está para Chay De Cantal Pais Roblesy Y Moreno Todos los que mandaron siempre con quien El Niño Samurái Ahí está el saludo por ustedes Venga Todos los reyes de las cabinas Puebla Tornuca Estado de México Niño Samurái Vamos a bailar salvos en la cumbia Muchísimas un listado Complacemos Venga Toda la gente Viene San Mateo Cocuyotla Saludos por ustedes Vamos a mandar Y un saludo para el gran banda Gravi Ahí está para mis Añados Jesús MLSR Toda la gente Viene de Cocuyotla Hoy 100% con que El Niño Samurái Un saludo para Jesús Vera Y un pizarro Ese Mr. Chucky La Diabólica Sonido Próximo 11 de Junio En Palmar del Bravo Ahí está la invitación por ustedes Niño Samurái Mira como suena la rica cumbia Escúchalo Escúchalo Ahí están las chiquitas con hueva Hermosas La pequeña Isela La quita de parte del Jovas Gánale Parte del Jovas El famosísimo Antonio Reyes De las cabinas Y sus diseños Ya nos acompaña Un saludo para la gran familia de Pali De Wixi Hoy es a Mateo Guanala Hoy Bienvenidos El Niño Samurái Mira que bonita rola nos dice Algo de la música El listado lo complacemos Venga Escucha el sabor Un saludo de San Mateo Atenco Ahí de parte del Sergio Segura Anda Aquí bailando con el Niño Samurái Norma El Ronas Ahí está el saludo por ustedes El Niño Samurái Vamos a poner el sabor a eso de esta noche Estos infieles de Coatepella presentes Hoy por suero mis hijados Siempre con el sello perdón El Niño Samurái Ahí está para Octavio Wixi Desde Las Vegas De Badas 5 elementos DJs Hoy de parte del Cabeza de Tortuga Ándale Muchos números procedes Con la familia Wixi ya presente Sonido Niño Samurái El Guerrero de la Cumbia Vamos a mandar dice Un saludo para Karen Rueda Hoy de parte de su mejor amigo Un saludo para el Colorado Ya se reporta el Colorado Ya se va la Cumbia Bueno pues amigos Y amigos Hoy como suena Está ahí nada más Así que por suena Pues algo de la buena música Que tenemos hoy A todos según ustedes Así que Recresamos Ya Acbras Uy Estos temas chaminos Arriba y contentos de nuestros patentes Ericka Abrios 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a mandar un saludo para, mil amores, el Giovanni Lapeque, con nos acompaña. Y va que nos dice, solo me quedé. El niño samurai. Vamos a mandar un buen saludo para toda familia Díaz, con nos acompaña. Hoy mis saludos, ahí está para la pequeña Jennifer, dice, manda saludos, no me las mandando. Ahí está para la pequeña Jennifer y sus saluditos. Solo yo me quedé, con un vacío tan grande en mi corazón. Vamos a mandar un buen saludo para toda familia Díaz, con nos acompaña. Vamos a mandar un buen saludo para toda familia Díaz, con nos acompaña. Vamos a mandar un saludo para toda familia Díaz, con nos acompaña 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 Díaz. El niño samurai. El niño samurai. El niño samurai. Y se llama, que bonita roda. Solo yo me quedé, con nos acompaña Díaz, con nos acompaña Díaz. Y que sí, esos carnalocos, siempre damos desde que hablar, hoy y mañana con sonido. El niño samurai. Díaz, con nos acompaña Díaz, con nos acompaña Díaz, con nos acompaña Díaz. En mi corazón, él me agarra. ¡Ándale! Oiga que son. Ahí están por los niños múpedes. Ahora es el 38, ¿y con quién? Ni, 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 niño samurái. Bueno, pues también se lo vio, si, y a Sayadama, dice del serio que hay una manda, con letras de oro, en cada uno de ellas decía, Cristal, te amo, te quiero, te adoro. Hoy de parte de ese loco enamorado, Hernán, NDI, amor samurayazo. Así que por suerte para ahí. El niño samurái. Bueno, pues amigos y queridos, pues nosotros lo dejamos con un tema más. Oye, mi compadre sonido Potencia Latina. Ahí está. ¡POTENCIA LATINA! Bueno, si yo más lleno, es más excelente, por supuesto. Hoy también quedamos de toda la gente de Chagualcóyos. Los hombres de los niños de sangre y los famosísimos. Yoí. Ya venimos, ya nos reportamos. Los patitos esos. Ahora venimos, por supuesto, para ganar. Ya la tení. Ya nos reportamos. Vamos a los patitos topo, topo. Desde los dolores y danos. Bueno, chicos, vamos a irnos con los sistemas sabrosos. Estos sistemas al fin de los compas de los hermanos, hermanos, salito Potencia Latina. Vamos a empezar a ver las sabrosos, damas y compañeros. Este tema sabroso, a los hermanos, salito Potencia Latina. El tema se llama, se titula. Potencia Latina. Allí viene el verdadero sabroso. Vamos a los sabrosos al monte. Siempre Potencia Latina. Lo dice la Chagualcóyos de Zacatepec. Allí viene el verdadero ritmo. 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 Pérenle sabroso. Los sacos de los chagualcóyos. Mira qué sabor, mira qué sabor. El famosísimo Masturbesto. Ya va a ser falso, ¿verdad? El otro es el famosísimo Masturbesto. Y su novita, ¿verdad? La familia de Carbona. Yo presento. La gente de Pensilvania. Que Dios te bendiga. Porque la ruta va bien. Bien chido. La naranja es dulce. El limón es... Adiós. Ahora un charlado para todo mi barrio. Chemo. De la 48. De la 48 avenida. La gente de Queens, Nueva York. Bailan el sabroso. El botón. Los malditos Chemo. El botón. Es algo para Pelón. Y su pequeña Natia. De Zapata del Monte. Bailan el sabroso. Los acordones de Cholula. De la 49. Bailan el sabroso. De la 49. De San Luis Hernández. Bailan el sabroso. Mira qué sabor. Mira qué sabor. Música Bailan el sabroso. Música Los agordores de Cholula La famosísima Cholita Mira que sabor Voy por el blog Que se nos quita la vida Organización 8 El Bosón Te amo El Bosón Y lo dice Rubín Bailanle sabroso Mira que sabor Sabor confundible Voy por el blog Los agordores de Cholula Para que lo goce Para que lo goce Bailanle sabroso El famosísimo Red Voy por el texto El famosísimo Pingüero Siempre aquí voy En Guacam Cholita Bailando La pequeña Jenny Huepa 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 Oma Antonio Eli Pitujo La pequeña Juárez Lulú Lucho Oma Danetti Chicharrín Ruiz Oma Ramona Huacho Y los que faltaron Lulú Lulú Para la mano de los agujeros De Chicharrín Ruiz Lulú 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 La gente pichocana De parte de Borricha Lulú Oma la publicidad de la princesita Lulú 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 El famosísimo Pingüino Chino Y toda la potencia manía La gente de San Diego Guachayocla El botón Pucho para los Pucho para los Pucho para los paleros Lulú Lulú Adriana El bombe Lulú El botón El famosísimo Pingüino Chino Y todo el botón El botón El botón El oreja sabroso Y el famosísimo Hortles Y el hinchado Para los salvos de la noche Y todo el botón Y muy bueno Lulú Lulú DJ Puma Y de Richie Y de Zona Sur Y de Zona Sur Ahora ya se va Y el tema se va el número Y los acordeadores de Cholula No viene sonido más que más Y de Zona Sur Hola chicos, ayer tuve un tema sabroso Para el famosísimo pingüino chino, ¿verdad? Por supuesto Hola chicos, ayer se lo que hicimos en la invitación Para este zapatito, ¿verdad? Allá nos vemos en Guadalupe y Jocla De primera aniversario, sonido de San Antonio Ayer le dará al presidente de Sonido Sonido de San Antonio, por supuesto, ¿verdad? Y también nos vemos el domingo Ayer en la casa de la familia Arnoldán, por supuesto Así es que Próximo pasión, nos dejamos una vez más Mi compadre, sonido de Niño Samurai Niño Samurai Bueno pues Amidas y Gaviros Así que procedo pues Vamos a iniciar rápidamente con el tema más Así que procedo porque tenemos siempre la mano Amidas y Gaviros Hoy procedo para todos los bandas que no nos acompañan Así que procedo para Areni, Arely, Arendi Así que procedo de parte de DJ Richie Y que las quiere mucho, mucho, mucho Así que procedo para el sonido Santeque Coloquita, la bella y Bitufo El Chilisky Así que saludos para ellos Buenos pues Amidas y Gaviros Vamos a continuar con el video más Y por supuesto pues tenemos siempre amados Así que por supuesto que ya Hago de la buena música por ustedes ¡Fuerenos! ¡Fuerenos! ¡El Niño Samurai! Vamos a ponerle sabor, el sabor de más Que nos dice Corazoncito Ahí para toda la gente bonita que nos acompaña ¡Escúchalo! ¡El Niño Samurai! ¡Esta es tu! ¡Vaya que bonito tema por ustedes! ¡Solidero! Ahí para todas las bandas unidas Y vio para brisas Y fume galletas Y traveso de esos bolitos ¡Lo saqué yo! ¡Está en bolitos con guepa! ¡Ándale! Un saludo para Miren Amelani ¡Azul! ¡Al saludo por ustedes! ¡Ándale! Corazoncito Se llama Número por ustedes hoy ¡El Niño Samurai! Vamos a mandar un saludo para Luisa de Pito Y la güera 3 de mayo ¡Ajá se reparta! Y se paga en el audio Haciendo la iluminación Ahí tapa toda la raza de Tepongo Y chocando presentes El de Pinsipaña El de Pinsipaña El conquel El Niño Samurai Uno, dos y tres Es un tiquí barrio 13 Otra vez Puro Zapata del Douglas Ahí tapa el Chor y Toito El curry y el cagarlas El rejo, el bar, el chivito Por aquí te pedido para Mapache Carimba De Recha y todos los que faltaron La realidad de Pango Y ese tango Toda la raza loca El Niño Samurai Vamos a mandar un saludo para los ombligotes Y el pepino Con la gente muy de Toluquita La bella Un saludo para mi amiga Carmen Desde Tuxpa, Veracruz El Niño Samurai Un tema más, amigos y señores Hoy viene la presidencia de mi compadre Sonido Máster Andale Escúchalo Vamos a mandar un saludo para toda la familia Romero Soto Hasta San Diego, California No llores, corazóncito No llores, corazóncito Y aproximadamente Están por favor Andale Lo parciales Este es Jordan Hoy de parte de Jimena Amaricio Diga que es amor Y más que nos dice corazóncito Escucha el número El Niño Samurai Vamos a bailar sabroso Y un saludo para la Johnny Ya va a entrar a trabajar Bueno, saludo por ella Andale Un saludo para mi amigo Juli Mi amiga Juli Ahí está ese chandel Un saludo para ustedes Vamos a bailar sabroso El Niño Samurai Vamos a mandar un saludo para toda la familia La familia Carrera Un saludo para ustedes El Niño Samurai Un saludo para la gente De la Ciudad de México Los Cartajeros Un saludo para ustedes Para la gente de la Ciudad de México ¡Dale! El Niño Samurai Vamos a poner el sabor del sabor Por ustedes Todos los infieles de Cotepé Bienvenidos ¡Venga el sabor! El Niño Samurai Tu sufras corazoncito Si se llama la bonita Rola No sufras corazoncito Tu llores cariño mío Vamos a mandar un saludo Para el grito En el Cusco Y la diosa El maestro chismu El maestro chismu Que pronto estará Entre los datos Y delmá El Niño Samurai Si el guerrero te va a cumplir Vamos a mandar un saludo para Para Manuel Ramírez Coyoteca Dice Hola Andale Vamos a ver sabrosos Último tembito y a los aros 8 de 10 primeramente Dios Estaremos trabajando con todos y con ustedes Lismo horario para ti Andale El niño samurai Dice no tengas miedo A la mía chonera sumada en la América Arriba el azul Ahí está el saludo para ustedes Ahí está el saludito El niño samurai Joguemos a Dios el tiempo que mi cariño nunca te va a cumplir Ya se va la cumbia Ya nos vamos, buenas noches 8 de 10 primeramente Dios Estaremos trabajando con ustedes Lismo horario Andale Todos de la arcona juega Ludo por ustedes Ya se va el tema Grupo los aquellos Ni, 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 niño samurai Bueno pues también se va a olvidar Sé que Poseedo está añadiendo más Algo de la buena música para todos y con ustedes Dice con amor, amor, amor Para la conocésima Queen Y famósimo Joe Así que Poseedo también Para la rola de alto nivel Grupo Super T Bueno pues también se va a olvidar Nosotros ya nos vamos Así que Poseedo pues primeramente Dios de que ocho días estaremos trabajando en el mismo horario así que por supuesto pues hoy nada más y nada menos que la presencia de Potencia Latina Niño Samurai y los dejamos en buenas manos ya, ya viene la presencia de mi compadre Sonido Master así que bueno ya nos vemos y muy buenas noches, hasta la próxima